...del tema y Emanuel se tuvo que quedar encerrado con los chicos en la habitación y empiezan ¿De qué te reís, carajo? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? ¿De qué te reís? ¿Ves? Y sí, siempre te reís de mí. No tenés que hacer eso, porque yo te estoy enseñando a hacer una cosa y no me escuchás. Pero yo no me enojo. ¿Qué? Pero yo no me enojo, amigo. No, pero tenés que aprender a que no lo sabes todo. Tenés que aprender a que no lo sabes todo, Nico. Y sos chico. Y si yo te quiero enseñar algo, no tiene menos valor. Todos saben por qué. Porque le enseñó a tender la cama bien y él dice que le chupó un huevo. Él dice, yo perdí tiempo de mi vida enseñándote a cómo tender bien la cama y a vos te chupó un huevo y te reís. Y sos un nene caprichoso de 21 años. Eso, por eso, por esa boludez. Valor lo mío y más valor lo tuyo. Y te pegás a la media vuelta y te vas. No, no, no. Yo te estoy enseñando a hacer la cama y te chupó un huevo y es para tu vida. No, no confundas, amigo. No, sí, no es confundir. Confundas las cosas. Quiero que me entiendas. No digas pelotudes, boludo. Quiero que me entiendas. Yo te lo digo. Tiene que ver una cosa con la otra, boludo. No, es que son dos cosas muy iguales. Escuchá lo que te digo. Escuchá lo que te digo. Si yo hace dos horas te estoy enseñando a hacer la cama, vos te cagás de risa y te vas porque en realidad te chupó un huevo. No voy a discutir, boludo. Está bien. ¿Para qué le va a enseñar a hacer la cama si apenas se cambian los calzones solos? Son chicos, no, no, no. ¿Tienen mucama en la casa? O sea, ¿vos te pensás que alguna vez se hizo la cama solo? Tienen cinco mucamas en la casa, tres amas de llave y quinientas niñeras. ¿Nunca se tenieron la cama solo, chicos? Es que no discutís en algo que no vas a tener la razón. Está bien, tenés razón. ¿Me entendés? Pero no es así. Tenés que aprender a hablar y a hablar bien. No, boludo, ¿por qué vos no hablas bien? Vos te vas. Te estoy diciendo. Igual, ojo, es muy pesado. Manuel está insoportable. Que conste en acta. Una cosa no quita la otra. Al pedo se toma el tiempo de enseñarle esas cosas y Emma está muy intenso. Está insoportable. No sé por qué. Si le faltan los puchos y es porque está... Pero Emma está insoportable, más que nunca. Que conste en acta que está insoportable. ¿Me entendés? A vos te chupa un huevo que yo te enseñe a hacer la cama. Bueno, eso crees vos, Luis. Es lo que te estoy diciendo, ¿me entendés? No es que te des razón en todo, porque sí. Amigo, pensá lo que quieras. Porque sí. Bueno, ese es el valor que vos me das a mí. No, boludo. ¿Me entendés? Para mí no es así. Yo te doy valor a todo lo que vos decís. No, vos no me estás escuchando a mí, boludo. Bueno, pero es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué yo te tengo que escuchar a vos y vos no me escuchás a mí? Bueno, bueno. Me entendés, es recíproco. Bueno, boludo, está bien. Esta mañana vine, es lo mismo que hablo con ustedes y les quiero hacer entender. Yo esta mañana vine y te dije, amigo, por ahí no va la cama. No se hace por este lado. ¿Sabés cómo se hace? Se hace así. ¿Por qué? Porque el día de mañana vas a aprender y a tu novia o a una chica va a quedar divino, espectacular. Es lo que yo te puedo ayudar. Y no te quiero escuchar, listo, ya está. Bueno, es lo que yo te puedo ayudar, ¿me entendés? Y yo no quiero ser ayudado a hacer la cama. Por eso te digo, es algo tan simple y tan básico con un poquito valor que yo te puedo enseñar. Y no lo tomás. Porque vos querés tener razón en todo y querés saber todo y sabés todo. Miren por la boludez. Era porque, a ver, hay gente que la atiende. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Hay dos maneras de tener la cama. O debe haber millones de maneras, qué sé yo. Pero las más clásicas es toda la sábana de punta a punta. Y hay otra gente que le queda más bonito y queda más estético, que es doblar. Hasta cuando vos llegás al límite de la primera almohada, de la almohada grande, agarrás la parte final y le pegás un doblez. Esa es la dobladita, se llama. Que queda más linda, más estética, queda más presentable. En cambio los otros agarraban la sábana y la tiraban, así nomás. Eso es esa boludez. Y Emma decía, mirá, cuando estés con una novia, con tu pareja, con lo que fuese, queda más linda la cama dobladita. La parte de arriba, donde se ven las diferentes capas del cubre cama, el acolchado, la sabanita, se ve más lindo. El otro, apenas se deben bañar los chicos cuando están en sus casas. Apenas deben tener cama, deben dormir en el piso. Pero yo me imagino a Bauti y a Nicolás tirando la sábanas así nomás arriba, que me dejes joder este tipo. Eso pasó, pero es una pelotudez. Todo, ¿me entienden? Es chiquito. Porque no tenía ganas. Pero no me dejás que te lo enseñe, que te lo digas, me agarrés y te vas, y te acabas de risa y te vas. ¿Me entiendes? Eso es lo que voy. Obvio que escucho. Bro, es lo que te digo. Hacemos encuesta, ¿cómo les gusta? ¿Estirada o doblada? A ver qué... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, ¿de qué team son? Es lo que te digo. ¿Me entiendes? A Emma le gusta doblar. Es así. Está bien, para vos es así. Para mí es así. Listo, acá te conectes. Boludo, yo te hablo de cosas más. Bueno, listo. Tranqui, más. Bueno, listo. Bueno, para los gustos de los colores. Te quedás ahí, no hablas. ¿Me entiendes? ¿Qué tienes esto, boludo? ¿Me querés hacer escuchar una teoría de cosas? Y yo te dije, sí, decímela, no hace falta que me sienta a verla. ¿Te están pidiendo? Porque no era para verla. Yo te quiero enseñar a hacer algo. Que para mí me está bien. ¿Y vos no querés aprender? ¿Vos te pensás que yo iba a pensar que vos no pensás que no? Pero siempre armando quilombo vos. ¿Por qué? Porque... Es Darío. ¿Y vos sabés que yo? ¿O porque no te interesa en ese momento? ¿Por qué le das tanta rosca a lo que tiene sentido? No le doy rosca. Sí, le das rosca a lo que tiene sentido. Decís que yo... ¿Alguien dijo doblar? ¿Cómo vas a hacer la cama? ¿Así la hacés así? Por favor, boludo, dale. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Yo también estoy grande. Nico, hace seis meses que te escucho hablar sobre teorías locas y raras. Y sin embargo, me siento escucharte. ¿Me entiendes? Me siento escucharte. Me siento ver todo lo que vos decís. Hace seis meses que escucho las pelotudeces que decís. A ver, Emma está bastante calmo. Yo le hubiese dicho las reverendas pelotudeces que escucho de vos. Y vos no querés hacerme caso en tener una cama. Entiendo que es más para el tema estético de la tele. Para que quede bien tendida la cama. Pero no sé por qué ahora. Si tuvieron seis meses como para aprender a atender bien la cama. Es como raro el planteo este de hoy. Es rarísimo. Pero sí, es lo mismo, amigo. Es lo mismo. Decime que yo no voy a quejarme porque vos me decís que no. No, yo no te dije que no. Bueno, listo, está bien. No te salto con algo de antes porque me dijiste que no querés escucharme. Te dije que sí, te escuchaba. Pero no me querías entrar ahí porque me estabas haciendo mis tostadas. Es lo simple, boluda simple. Sí, sí, te estoy diciendo eso. Pero te estoy tratando de hacer entender. Está bien, me vuelvo. Te estoy tratando de hacer entender. ¿Por qué vos más te entiendes a mí? Se calentó, ¿eh? Se calentó Nicolás. Porque yo te entiendo. Pasa por ahí. No, bueno. Yo te entiendo. Son teorías que vos tenés y... Está bien. Yo no te quiero hacer entender nada. No, no. Pero sí. No te quieres hacer entender vos a mí algo que tampoco es así. Bueno, perfecto, Nicolás. Está bien. Como vos decís. Bueno, por eso te digo. Está genial. Está, boludo. A ver, si esto es estrategia o juego, sirve para sacar también estos últimos días el lado más que no pudimos ver de Nicolás, un Nicolás que le contesta, un Nicolás que como que lo sobra un poco, viste, con una mirada media rara. Sirve también esto, porque Nicolás siempre arcoiris, lindo, colores, bonito, hermoso, todo. A ver, ese día que te habla media así, ¿verdad? Está sacando un lado de Nicolás contestatario, que me parece bien, por el tema que ya como que ya lo está cansando, listo, cortada con el tema de doblada, estirada, en cuatro, en cinco, en seis. Está bien, está bien, si lo lleva por ese lado, está bien. ¿Qué? ¿Cuál era la teoría? Está bueno. ¿De qué? Salía de cada uno. ¿De qué? Las teorías que salía la gente, eh, y no. No, 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 no. Es que Emma, Emma pensó que le dije por qué se fue cada uno. Y me dice, no sabés por qué se fue cada uno. Le digo, amigo, te voy a mostrar simplemente quién se fue en cada semana. Era un repaso. Por Dios, algo tan simple, boludo Algo tan boludo y tan simple Como unos papelitos ¿Para qué lo hacen entonces? Si es tan boludo Bauti Nada, ya está, fue eso Los papelitos que tenía en la mesa Nicolás y que él armó con un rollo de servilleta Agarró Las blancas de papel Las rompió En los 25 que ya están afuera Fueron 29, hay 4 Partió 25 papelitos Y fue diciendo Quien se fue en cada semana Yo no vi lo previo Pero supuestamente fue eso Y el planteamiento fue, no me escuchaste Te chupó un huevo cuando yo te expliqué algo Me va a chupar un huevo cuando vos me estés explicando esto Nada Listo, corta la bocha Listo el pollo, pelada la gallina Me voy a ver de go Y está el WhatsApp abierto 1136-870411 Vamos No, 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 no